Esta es una asamblea extraordinaria que tiene como importancia que va a ser un resurgimiento del programa. Este es un programa iberoamericano que tiene 30 años, pero hubo un cambio estructural al España retirar la mayor parte del financiamiento que lo tenía en la etapa anterior. Entonces hay todo un resurgimiento del programa que tiene que ver con la mayor participación de los países de América Latina para que este que es un programa estratégico permanezca vivo, digamos, otros 30 años más. Argentina lidera este proceso junto con México, con Chile, Brasil, etc. Son los países que realmente a esta altura de las circunstancias podemos financiar un programa de esta envergadura. La cooperación científica entre los países iberoamericanos es fundamental porque los desafíos que se plantean para la región son únicos y urgentes. Son únicos porque tenemos que plantearnos un modelo de ciencia que permita no solo competir a nivel global, promoviendo innovación, creación de empresas de base tecnológica, sino también promover la innovación inclusiva, es decir, llevar la ciencia y tecnología a solucionar los problemas de aquellos que estuvieron históricamente relegados y tratar de subsanar la brecha de oportunidades que todavía subsiste en los países de la región. Queremos también que a través de la ciencia y tecnología se pueden establecer vínculos que lleguen luego a el nivel político y económico. Esperamos que realmente haya un compromiso de los países latinoamericanos en el programa mucho más fuerte de lo que hubo en la historia y que realmente el programa sirva como sirve para solucionar los problemas de la región. Precisamente en el término iberoamericano fue donde se desarrolló la cooperación biregional América Latina-Unión Europea y es una cooperación muy fuerte que está coordinada por la República Argentina. Estamos trabajando activamente, son varios de los núcleos socioproductivos que han sido definidos en el plan Argentina Innova 2020, tienen que ver con esto, pero es muy difícil lograr avances significativos si no trabajamos de forma coordinada con los países de la región. Es muy difícil fijar posturas, lograr revertir barreras parancelarias, si no nos planteamos como bloque y establecemos nuestros criterios fundados científicamente, pero que permitan avalar posiciones que hoy por hoy son políticas y económicas.